Vamos a la actividad de la Liga de Campeones de Europa con los mexicanos que están por allá, que son pocos. Y bueno, el Chucky Lozano y el PSV fueron a visitar el Emirates Stadium para enfrentar a uno de los candidatos al título, el Arsenal inglés. Al minuto 8 se metía así el primero, contra remate de Buchacos acá y lo ganaba ya el Arsenal 1 por 0. Al minuto 20 llegaba la descolgada, le da toda la vuelta y el remate es del belga Leandro Trozard que ponía el 2 por 0 para la causa Gunner, ya lo ganaba el Arsenal con facilidad. Al 38 iba a encontrar Gabi Jesus, la jugada le da toda la vuelta y el remate cruzado del delantero brasileño para poner el tercero para la cuenta del conjunto londinense. Entraba el Chucky Lozano al minuto 66 por Johan Bacayoco, tuvo muy poca actividad la verdad, poca inmersión en el juego y simplemente fue testigo del cuarto del Arsenal. Martin Odegaard, el noruego, ponía el cuarto para la cuenta del Arsenal que goleó al PSV en casa. Y seguimos con más de la Champions, es que el Real Madrid enfrentó como local al conjunto del Unión Berlín en el estadio Santiago Barrabeu. Vaya que le costó trabajo al equipo de Carleto Ancelotti. Vamos a las acciones del partido en la capital española. Al 53, vean esto, llegaba la oportunidad contra remate y gol de Jude Bellingham hasta el 90. Hasta el minuto 90 el Real Madrid pudo ganar con el gol del inglés, 1 por 0 en extremis venciendo al Unión Berlín. Jude Bellingham se vistió de héroe. Y los más resultados de la Champions, aquí le contamos partidazo. El Galatasaray empató dos goles con el Copenhague como local en un duelo que hubo siete goles. El Bayern Múnchen venció 4 por 3 al Manchester United. El Sporting Braga cayó en casa 2 por 1 contra el Napoli. El Sevilla empató a 1 con el Ange de Francia. No pudo ganar como local el conjunto andaluz. La Real Sociedad con un hombre de más no pudo con el Inter de Milán empatando a 1. Y el Salzburg venció al Benfica a domicilio dos goles por 1. Diviértete con nosotros y disfruta de las mejores ponchadas de la MLB en casa llena. Todos los domingos a las 11.30 de la noche por el 3.1 de Imagen Televisión. Y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!